Hola, sean bienvenidos a una review Esta vez 1 Esta vez le quiero hacer la review Al No, paré No, no Al iPad 2 Yo como el hija que quiero Le quiero hacer la review al iPad 2 Se le quiero hacer una review al iPad 2 Bueno Primero las respuestas Eh... Creclo Nada Cañitas Oh Si se me escuelven, son unos mensajes Uh Eh... Quiero ver si... Porro estos caños Y... Si se me logramos, ¿eh? Si... Si... Eh... Estoy grabando Si... Eh... Tenemos... El iPad Que... De alto es de 24,12 cm O sea, así Frente... Ffff... Así Y de ancho, o sea, así Es de... Es de... Ni si se como se puede Es decir Este no es perfecto Este es Wi-Fi Este es de videojios Como son los jios Que por la parte de atrás Se me prende cada dos segundos Pero... Ahí... Ahí... Ahí, eh... Acá... Y se... Y se llega Así se ve ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? Creo que es menos Porque tengo que decir Pues... Eh... Vamos a ver Como voy a enfrentar el poder de haber video en mi día Hace 30 fotogramas por segundo con audio Tienen un nuevo chip A5 Balcore, acá tenemos el famoso botón de hip hop, el tex, por acá tenemos... Ah, acá no se va a ver un pico, pero... Ahí arriba de la cámara, creo que no es un viernes, porque si no está ya mostrado, a ver... Hay como un palancito o algo, no sé qué es, pero el micrófono es este, esta es un boquita. Y acá también tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo. Ahora, ¿qué más? Por el costado tenemos esta palancita, así como va, timbre, silencio. Y se la subimos, timbre. No cambia porque, porque no pongo cofre con botones. No, si uno como ve, al parecer esto, podrá subir el volumen del timbre ahí. Es el plan de que apague el iPad. Acá, como ve, ah, también se prende. Si lo hemos apagado, sube la manequita, se prende. Donde esté subida, ahí, y cuando está bloqueando, aparece. Tiene un botón rojo, ahí se saca el rojo. No se ve un botón rojo. No se ve un botón rojo. Acá tenemos el conector de los circulares. Ahí. Se ven marcado porque me lo mandaron a arreglar. Perdón. Lo rompió. Por acá, por acá, tenemos el conector. De 30 clavijas. El viejo. Que es este. Mientras que te voy a mostrar algo. Ese. El viejo. Va con el, este dibujito, para arriba. Acá tenemos el puerto USB. Ahora les voy a mostrar la verdad de la versión iOS 8.1.1. Y este se carga. Acá tenemos el USB. Como ven acá, la del video. Ahí. ¿Por qué? Porque, porque si se saca esto para arriba. Saca el enchufe. Por ejemplo, ahora alcanzo a Europa. Hay que tener el enchufe europeo. Porque si no. Que ya es el iPad iPad. Para tener el enchufe. Así. Por el drag. Y así puedo. Esto sería así. Y así puedo. Como una. Como una. Como colocarlo. Esto. Se ponen así. Para arriba. El enchufe así. De. Derecho. Así. Y esto. En esta posición. Posición de L. Lo ponen así. Para arriba. Así. Y acá. Obviamente. Un teleconecta. El. 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 Cada país. Por el enchufe. Por detrás. Los tipos de clip. El. Y... Acá. Esto que está acá es el altavoz. Es mono. Pero ahora no sé cómo están los altavozes acá. Acá abajo. Eso es esto. ¿Qué más? La pantalla. Pantalla multi touch. Pantalla micadora. Medio de 67 pulgadas. Recomendada por el net con tecnológica y pincel. Resolución de 1024 x 768 a 130 pincel por pulgada. O cubierta oleófuga de huella. O sea, la huella se marca como cualquier cosa. No se le va a hacer daño por el panel táctil que está adentro de todo eso. Aparte de que la presentación se me quina de donde seguimos el grupo de caracteres. La verdad. Cuando yo le hago un chavillero. Se me va a quedar encendido. Ya está parado. Pongo el código. Se ve bien, no. Se ve bien. No. Se ve bien. Creo que se apago la iglesia. No, no, no. No, no. Volvamos a quedar. Ya. No. No, no. No. El botón Home Ahí me ponen ahora Deslizo, pongo el código Se lo ponen correctamente a veces Se lo desbloqueará por un dedo Como ven Ahí se les pinta del color del fondo ¿Vaná? Desapareceré ¿Qué no veas? Trae él A ver, les digo No, sí, le siento más perdido Vale, ah Ajustes Ajustes Es que no logro Ajustes Es que no logro Es este ícono General General Frencio Ahí ¿Me escuchan? Van Acá Ajustes Van Acá Ajustes Versión Versión Yo lo actualicé General Actualización Pero sí voy a echar actualizado Casi Eres Miros No 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 Se lo saco Quiero así Se lo voy a activar Acá si ven que pone uno ahí, no se como Se le puso el resumitorio Tanto que me lo hago con Podcast, nunca supe que Se me sabe Comentarios Ayuda Para ni ahí Si es que fue ahora, me voy a pagar No hay visuela Tíntelo Acá le vamos a poner un día, no hay visuela O sea Ya está claro A ver Mientras explodiremos cosas nuevas Procura altera Chino en chino Y que va a hacer chino Vamos Boca arriba A Audio Ganemos esto Escribete Se escribete Yo me suscribí, bueno, me puedo descargar esto, descargando. Jueganme, sé cómo escuchar a Culture Club. ¡Uy! Rick Astley. Astley. Creo que es un tema que yo conozco. Ah, soy como Audis y es muy idáctico para mí. Bueno, tengo FaceTime, tengo contactos. Tengo este. Hay sensoriales a 4 porque yo quiero que vean mis contactos. Nada, acá tengo una. Buscar el iPad. Ahora tenemos la pantalla así. Tengo las notificaciones. Tenemos. Acá. Todo lo que me va haciendo, el volumen. El brillo. La cámara. El organizador. Con el reloj animado. Esa es nuevo. Acá. Tenemos las carpetas que se crean. Al arrastrar. Así. Así. El adaptado. El eliminado. Son aplicaciones así. ¿Por qué no me ponen 301? Si tuvieran estudiación en Facebook me pondría... Una de las estudiaciones en Facebook me ponía 302. Son 301 correos electrónicos. como los mensajes en el mail, la música apps musicales pues esto tenga un podcast todo es caigón que orgués o tú, que parto que es de fotos raras la pistola y trimestorm y nada, los ojos bueno, ah, otra novedad que ahora pues en ibox nos agrega los manuales para iphone, ipod todo es por el video que como ya saben Apple no va a ser los manuales no nos agrega el ipod para ios 8.1 esto es el que todo es el manual y nada por lo que les gustó vamos a agreglar dos ah, otra cosa esperen el momento ah 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 También le pude comprar el frente de tus oyes, por ejemplo, que tengo yo, y es, ¡ay, Dios mío!, no me da que pedirle un hombre, yo no me lo juro, no me lo juro, no me lo juro. Y es esta funda, ponen esto, acá vamos los brazos, y la abrimos, y ven esto, esto así, ponen el iPad, lo recomiendo, le pongan en esta posición, ponen el botón, a la derecha, y, bueno, por detrás de la iPad, este, esta, esperen que me la apague, ah, no, me la voy a apagar, esta aquí, acá como pueden ver en la pantalla, le damos a, ajuste, general, más abajo le va a aparecer, eh, bloquear y bloquear, acá, tiene que bajar un botón, y, y es, es, y abajo dice, requiere bloquear automáticamente el iPad al cerrar y abrir el gato, eso es, mira, miren esto, pueden que pongan el iPad acá, en la funda, de, ah, bloquear, y si quieren que bajó mole, ponganlo acá abajo en los comentarios en este video, y, les voy a contar, que son solo juegos de rato, si hay que pagarles, no, tengo mi dueño, no tengo que pagar por el domingo plato, y, bueno, nada, cerrarle la tapa, que, mira, se arremó la tapa, ah, lo que voy a hacer en esta pantalla, es, bloquear la rotación, ah, si tiene un iPhone, y le quieren mandar un mensaje a este, si fuese el teléfono, le puedo mandar a cualquier celular, por más que no sea Apple, por ejemplo, mi mamá tiene un BlackBarre, y le puedo mandar una página de eso, eh, si, eh, si tu fuese un iPhone, le quiero mandar un mensaje a este iPhone, me lo digo, y mensajes, si, porque tengo, y mensajes, como ven, me voy a plegar, no voy a ir a trabajo, y uno ahí, eh, ahí, ese candadito, es para el estilo de la rotación, porque tiene la, opción como uno, eh, cerramos la tapa, miren, viene el show, el mar, ah, la que tengo mucho, el tenista que, que, se pensaba que era, esta tinta, esto, pero no, es esto, es para meterlo en la mano, así, yo lo hago así, tengo un iPad, pero todo el mundo, ni la deuda, uuuuuh, se balancea la de esto, ahora, eh, la cae, bueno, ahí va, ahí va, eh, mi nombre va, escuchen, eh, esa, se bloqueó, y ahora lo abrimos, me mando directamente el correo, lo que lo que le pueden hacer es, o la luz, dicen que no es muy bueno, pero, lo que le pueden hacer es, por ejemplo, usted va a ir a un amigo, y le ponen en conversión al iPad, como le tengo yo, pero, tu amigo ya la sabe, ¿cómo hace? lo único que le tengo que hacer es, eh, es, eh, yo le voy a ir a una página, es para seguridad, le pueden mandar un aviso al iPad, y cambiar la conversión al iPad, y también el iPad para responder, si no soy, un aviso, es un aviso, es que suene para mi gente, y le mandan un aviso, por favor, el iPad, se bloquee, cambia la conversión al iPad, y sin necesidad de ingresar la conversión, ya tienes, el iPad, no es como cambiar la conversión, ahora, no, es porque si os gustó, esto ha sido el iPad del iPad 2, chao,